¡Ey! ¿O hay que ver qué jugadores vamos a fichar para el mercado de invierno para sustituir a estos? Y como que habéis pasado bastante, ¿no? Es la realidad, ¿no? La conclusión que podemos sacar. ¿Qué dos jugadores hemos vendido? Bastante claves. Uno es Chiellini, defensa central titular, y otro es Lloris, también portero titular. Son los dos jugadores que hemos vendido, y para ello, pues, bueno, para sustituirlos hay que fichar otros dos jugadores, como es evidente. Un portero y un defensa central. ¿Qué opciones tenemos para esas dos posiciones? Para la portería ya vimos que teníamos a Ter Stegen, De Gea y O'Black. Realmente, Ter Stegen es el que menos me convencía. Y después teníamos la opción de fichar a De Gea, que nos costaba 112 millones y medio, y tenemos la opción de fichar a O'Black, que nos cuesta 100 millones, ¿vale? Como veis están las dos canceladas, ¿vale? Pero podemos volver a abrir las negociaciones cuando queramos, y seguramente, pues, saldrá más o menos por ese precio. ¿Ventajas e inconvenientes? Tienen los dos el mismo potencial, De Gea y O'Black, 93. De Gea tiene una misma más media, pero tiene también dos años más que O'Black. ¿Cuál sale mejor? Pues no lo sé, no lo termino de tener claro. Podría venir cualquiera, ¿no? Realmente el precio no es un problema, porque son 12 millones y medio. No es una gran diferencia, ¿no? No es uno mucho más caro que el otro, ni mucho menos. Y quizá lo mejor ahora mismo es traer a De Gea, porque De Gea al final tiene más media. O'Black va a llegar a 92, va a llegar a 93, no lo tengo claro. Es que yo creo que está descartado completamente Ter Stegen, pero entre De Gea y O'Black... Bueno, puede haber alguna duda. Y después en el sitio de Chiellini tenemos la opción de un Titi, o tenemos la opción de Davinson Sánchez. Para mí un Titi es mejor, evidentemente, ¿no? Tiene tres puntos más de media. Pero hay que ver si tenemos el presupuesto para fichar a un Titi. Tenemos aquí además mensaje, Sturaro también lo hemos vendido. Hemos vendido también a... Algún otro jugador, creo que hemos vendido a... Creo que hemos vendido a alguien más. Hemos vendido a Lloris, Chiellini, Sturaro... Y no sé si un cuarto jugador... No, vale, vale. Habíamos vendido a tres. Y era Sturaro, ese tercer jugador. Vale, pues con esto vamos a continuar, ¿vale? Estamos en octubre, vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo si recibimos alguna oferta más. Vamos a esperar a poder volver a negociar con los porteros. Y a ver si podemos traer a uno de ellos. Un Ter si se ha interrumpido la negociación, vale. También os digo, para el tema del defensa central... No estamos obligados realmente a traer a alguien. ¿Por qué? Porque se va Chiellini, tenemos a Bonucci también con 85 de medio. Después los suplentes podrían ser perfectamente Rugani y Barzayli. Podrían ser perfectamente, sí. Podrían ser perfectamente esos centrales. Entonces, la cosa es que lo importante, lo prioritario es fichar un portero. Portero por los que ya podemos negociar. Y sinceramente es lo que digo, yo me quedaría con De Gea. Vale, vamos a negociar con el United. Vamos a ver en cuánto se ha quedado De Gea. Y si se queda en una cifra parecida a la que ya teníamos... Vamos a fichar a David de Gea. 112 y medio, ¿vale? Era la cuarta que habíamos llegado. Vamos con 110. Hostia, Mou, que se te va, ¿eh? Habíamos llegado una cuarta por 112 millones y medio. Y es que de ahí no te voy a subir, ¿sabes? Es que no te voy a subir de ahí. Esto vamos a ir con 110, 300. 110 millones y 300 mil. Y el 5% de eso... El 5% de ese te lo mantengo si quieres, pero que no, que no. Mou, que se te está yendo, tío. Que se te está yendo. Que nosotros habíamos llegado a un acuerdo por 112 y medio. Se lo va a pensar. ¿Qué te tienes que pensar? No te tienes que pensar nada. Y con el Atlético... Bueno, vamos a negociar con el Atlético y con All Black, pero vamos, que... La idea es fichar a De Gea. A no ser que ahora, Mourinho, se le vaya y me pida 140 millones. Si me pidas 140 millones te vas a ir a tu casa, ¿sabes? Y con All Black, vamos a ofrecer 92, así para empezar. Pide 109. Con All Black llegamos a un acuerdo por 100, ¿vale? Vamos a ofrecer 94 millones 200. Subimos aquí un poco. 109, 700. ¿Por qué pides más, tío? Si antes hemos llegado a un acuerdo... ¿Por qué ahora pides más que antes? Es que no tiene sentido. 95, 800. Vale, 95, 800 si les parece bien. Vale, el Atlético me deja incluso más barato a All Black. ¿Y el United? Bueno, con el United vamos a ver, ¿eh? Porque si se pone muy pesado, fichamos a All Black, ¿eh? Fichamos a All Black y fuera. Tenemos el primer partido del episodio, como veis, es contra el Shakhtar. Vamos a ver, porque hay partidos de liga hoy, supongo. Quizá hay copa. Quizá no. No, de momento no parece que haya copa. Bueno, hay partidos de liga, no sé contra quién voy a jugar. Quizá jugamos contra el Cagliari. Sí, es probable que jugamos contra el Cagliari ese partido ahí. Y sin más, tenemos el primer partido contra el Shakhtar. Salah se lo pierde por sanción. El resto está disponible. Y vamos contra el Shakhtar. Vale, como veis está Kielini con el 14. El central suplente ahora mismo es Bonucci. Realmente, no es Kielini. Bonucci no sé si está lesionado. Se está recuperando ya de la lesión. No sé si está ya recuperado del todo. Marca Pogba. Marca Pogba, ¿vale? Marca Pogba y ya está. Ahora vamos a mirar lo de Bonucci. Pero vamos, que he vendido a Kielini. Y seguramente el central que fiste sea para... Para que venga como titular, ¿eh? Seguramente. De hecho, Bonucci no sé si está transferible. Si no lo está, lo voy a poner, ¿eh? A ver qué hago Pogba. Marca Pogba. Cristiano el segundo. Ganamos al Shakhtar 0-2. Buena victoria fuera de casa. En este grupo de la Champions. Vamos a mirar un momento eso de Bonucci. No sé si lo tengo transferible. Pero si no lo tengo... No, no está transferible a Bonucci. Lo voy a poner. Tiene 32 años, 85 de media. Y es probable que venga un central mejor que Bonucci. Así que si lo sacamos, mejor. ¿Vale? Tenemos un mensaje. Fin de la sanción. Vale, no nos interesa esto. Como tampoco nos interesa de momento la selección inglesa. Prefiero la italiana. Ya que estamos en Italia con la Juve, pues... Qué menos que llevar a la selección italiana, ¿no? Seguimos esperando, ¿vale? Seguimos esperando novedades del United. Y a Black para querer negociar, ¿no? Vale, a Beruato no se va. Y... No han querido seguir negociando por Higuaín, tío. Había pedido 65 millones por Higuaín. A ver, a ver, a ver. Creo que había pedido una cifra razonable. 65 millones. Claro, estoy pidiendo 65 millones... Cuando el Tottenham estaba dispuesto a pagar 64, si no me equivoco. Es decir, que es que no se me ha ido a mí la cabeza... Parece que ha pedido una gran cantidad. No, no, es que el Dortmund no quiere pagar por Higuaín. Hay equipos que le ofrecen una cantidad baja. Y que no quieren pagar lo que realmente un jugador vale. Se ha interrumpido ahí con alguien, no sé quién era. ¿Veis? El Chelsea sí está dispuesto a pagar 65 millones. Voy a pedir más. Vale, vamos a pedir más. Vamos a pedir 75 y como mínimo 68, ¿vale? Voy a pedir 74. 74 o 200 para molestar un poco. Que son unos 10 millones más. De hecho, son menos de 10 millones más de lo que ofrecen. Y 68 como mínimo, ¿vale? Que es simplemente un poco más. Y aquí tenemos a United que insiste en los 140. Habíamos llegado a un acuerdo por 112 millones y medio. En qué momento piden ahora 140, que son 30 millones más. No te voy a pagar 140. Es que no te voy a pagar 140. 112 millones y medio. Es el acuerdo al que habíamos llegado. No te voy a pagar esto. Le voy a ofrecer exactamente lo mismo. 112 y medio. 115 y es mi última oferta. 115 es la última oferta. Voy a volver a insistir, ¿vale? Con 115. Y es la última oferta. No voy a subir. Adiós. Habíamos llegado a un acuerdo con 112 y medio. Se ha rechazado porque no hemos negociado. Porque no sabía que Portorio iba a fichar realmente. Y ahora de repente coge a United y me pide 140 millones por de Gea. Con los 140 millones por de Gea te los quedas tú. Voy a fichar a Olak. Vale, 95.800. Me va a salir más barato incluso de lo que me salía antes, que eran 100 millones. Y es que me sale 50 millones menos que de Gea. Es que, adiós. Es que, adiós de Gea, ¿sabes? Adiós de Gea. Y hola Olak. Hola Olak, ¿vale? Que viene bien al equipo. Viene al equipo, se va a Lloris y llega Olak. Es un cambio mejor, evidentemente. Sacamos a Lloris, 88 de media y 30 y pico años. Para traer a Olak. 91, tiene más media y encima tiene 26 años. Es bastante más joven. Vamos a pagarle lo que pide. Y Yano Olak será nuestro portero a partir del 1 de enero. Vale. Pues esto terminado. Y ahora tocaría ver el tema del central. Aunque es lo que decía antes. No nos hace falta un central ahora. Realmente no. Y otra cosa importante es que no tenemos el presupuesto para fichar un central como un Titi. ¿Vale? Quizá para David Sosánchez sí. Pero para un Titi no. Para un Titi no, porque veis aquí que ya nos han descontado. Es que esto es algo que no tiene sentido, ¿no? Yo ficho a un jugador como Olak. Y me descuentan el dinero, ¿vale? Hasta ahí bien. Pero yo vendo a Lloris. Y yo vendo a Kielini. Y ese dinero no me lo dan hasta que no llegue al mercado de invierno. No tiene sentido, ¿verdad? No. Si yo ficho, me quitan el dinero. Pero si yo vendo, no me dan el dinero que debería recibir por la venta. ¿Qué vamos a hacer? Cosas de EA. Partido contra el Atalanta, ¿vale? Vamos con el equipo titular. Salah ya no está sancionado, ni mucho menos. Y vamos a ver qué se cuenta aquí en el Atalanta, ¿no? Vamos a ver qué se cuenta... ¿Qué se cuenta aquí en el Papu? ¿No está el Papu, tío? Lo habrá fichado otro equipo, supongo. Tazapata, Ilicic, Masielo. ¿Quién es Masielo? No sé quién es Masielo, pero ha marcado gol. Ha marcado Alexandro, Masielo en el mismo minuto. Expulsan ahora Masielo con Dabla María en el 46. Masielo está haciendo uno de los partidos más destacados de toda su vida. De toda su carrera. Oye, estamos empatando con el Atalanta. ¿Es una broma esto? Sí, es una... Joder. EA, ¿qué haces? En serio, EA, ¿qué haces? ¿Me haces un gol doble con Masielo? Que no lo conocen ni en su casa. Expulsan con Masielo. Nada más empezar la segunda parte. Y acaba empatando el partido en casa contra el Atalanta. ¿Qué haces, EA? EA, ¿en serio? ¿Qué haces? Que no, no, no. Que no entiendo, tío. Es que no entiendo. No entiendo, tío. ¿Qué haces? Tío, en serio. ¿Qué necesidad había de hacer esto? Por lo fácil que era que marcase Cristiano, que marcase Salah, que marcase Insigne, que marcase cualquier jugador de mi equipo. Y no. 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 ¿Para qué? Clemenza ha vendido. Pues otro jugador fuera. Venga. Seguimos sacando la basura. Seguimos sacando basura del equipo. Todavía queda mucha de por sacar. También consigo. Masielo, por ejemplo. No se va. Ni a tiros. Gonzalo Yardín. Jugador que hemos sacado de filial. Jugador que, bueno, tiene un potencial ahí interesante. Bueno, tiene y demuestra tener un gran potencial, ¿vale? Que es el segundo peor. Tampoco es aquí nada del otro mundo. Pero, bueno, tiene más 80 de potencial que... Ya por lo menos es mejor que muchos de los jugadores que tenemos por aquí. Danilo Morales. Tiene más potencial aún. Tiene lo de toda una joven promesa. Potencial 88 como máximo. Bueno, de hecho es 89 como máximo, creo. Pero vamos a aceptar también la cesión por este jugador. Y podríamos forzar el bug. Aunque el bug, ya os digo que, no sé, últimamente como que no funciona demasiado. Pero venga, vamos a probar a... A forzar el bug. El bug de la cesión. Ya sabéis que es aceptar una oferta de cesión por un jugador. Y ponerlo en la lista de transferibles, ¿vale? Y con esto, pues... Hay bastantes probabilidades de que el jugador realmente acepte. Pero últimamente, últimamente, no sé. No funciona demasiado, ¿eh? No sé por qué será. Vamos a avanzar. Y tenemos un acuerdo para la venta de Higuaín. Casi 70 millones. Vamos a aceptarlo. Vamos a aceptarlo, ¿vale? Higuaín se va a ir al Chelsea. Mira, como la vida real. Como la vida real. Parece que la vida real lo tiene ya el Chelsea casi hecho, ¿eh? Para este mercado de invierno, llevarse a Higuaín. Veremos qué acaba pasando. Infarto del filial me da igual. Y, hombre, vendrá Higuaín por 70 millones. Más la venta de Lloris por otros 60 millones. Más la venta de Kielini casi 30. Esturaru, Esturaro, Clemenza. Al final con la tontería hemos vendido bastante. Y en el mercado de invierno, yo creo que vamos a tener presupuesto para fichar a Omtiti. Lo intentaremos. Pero antes, vámonos al partido contra el Cagliari. No sé por qué he hecho esto como para terminar la frase y cortarlo aquí. Pero no, sabéis que nunca he cortado esto. Nunca he cortado esto porque después me viene el típico... Juegas en principiante. No, no juego en principiante. Juego en definitiva. Lo enseño en cada vídeo de modo carrera, tío. Sois ya un poco pesados los que insistís con eso. Y sin más, veis aquí, vamos con el equipo titular. Podríamos... Vamos a ir con los suplentes. Vamos a ir con los suplentes contra el Cagliari, ¿vale? Vemos en acción a Orrey, Vinicius y al resto. Y sin más. Aquí estamos en Estadio Néder. Como ya sabéis, el estadio del Cagliari. Estadio Néder, sí, por supuesto. Y vamos con el equipo suplente, ya sabéis, a ganar este partido contra el Cagliari. Vinicius, sin más. Balón al espacio de Giovanni Simeone para Vinicius. Y Vinicius a la carrera que mata la defensa. Y marca el primer gol. Me acaba de marcar el Cagliari de córner. Pues está muy bien esto, ¿eh? Está muy bien esto. He intentado ahí saltar, pero bueno. No ha llegado al salto. Ha ganado el defensa de Cagliari en salto y ha marcado gol. Sorprendente. Pues ahí está la dejada de Bentancur para Pavón. Y ahora el otro extremo es el que marca el gol que nos vuelve a poner por delante. ¡Uy, el tacón de Dios de Pavón! Pavón reeditando el tacón de Dios de Guti con Benzema. Que en este caso ha sido de Pavón con Bentancur, tío. Bueno, no ha sido exactamente igual. Porque no lo ha dejado completamente solo. Pero sí que ha sido brutal, ¿eh? Ha sido brutal. Al portero lo ha dejado tirado. Al portero lo ha dejado completamente vendido. Y si el tiro hubiese ido un poco más colocado y tal, que hubiese parecido que estaba más solo, habría sido completamente el tacón de Dios, tío. Aquí va la primera parte. Nos vamos con 1-3 al descanso. La verdad es que está siendo un partido bastante movidito, ¿eh? Con el Cagliari ahí llegando con la que otra vez. Ha bricado un gol incluso. Y nosotros la verdad es que nos estamos dando a la contra, tío. Se queda solo con dos jugadores atrás del Cagliari. Con las balas que tenemos en las bandas entramos muy fácil. ¡Adiós! Menudo tiro de Vinicius, por favor. Eso tenía que entrar. ¡Cómo a tiro de Cielinski! Un poco más lejos de la frontal, ¿eh? 1-4. Menudo golazo. ¡Joder! Otro tiro al palo, tío. ¡Toma! Este se ha sido verde, tío. He pegado dos amarillos, uno con Vinicius, otro con Pavón. Y los dos al palo, tío, de verdad. Y este ya verde tenía que entrar. 1-5. Otro golazo de Cielinski. Pues ese ha sido amarillo. Pero ha ido para adentro. Falla un poco el portero, hay que decirlo también. Pero Giovanni Simeone, que no había marcado, se lleva su gol. Pues ahí está el centro de Pavón, que remata igual. Que marca el 1-7. Estábamos ya fuerísima de tiempo, la verdad. No sé ni por qué me han dejado sacar el saque de banda. Pero hemos sacado el saque de banda. Y hemos marcado el 1-7. Está Higuaín. En el que seguramente va a ser su último partido, la verdad. No sé por qué sigo manteniéndolo en el banquillo. Debería empezar a poner aquí ya jugadores del filial. Porque Higuaín no va a seguir en el equipo. Vamos, es que ninguno de los tres que he puesto va a seguir en el equipo. He sacado a Del Sole, a Higuaín y a Sturaro. Ya me dirás. Dos de los tres están fuera. Y Del Sole está a la espera de que lo vendamos. En fin, volvemos aquí al menú. Hemos ganado 1-7 al Cagliari. La verdad es que la goleada ha sido brutal. Ya habéis visto que la dificultad es la que es, tío. No es ni más ni menos. Lo que pasa es que hay partidos más fáciles y partidos más difíciles. El Cagliari. ¿Por qué ha ganado tan fácil al Cagliari? ¿Por qué le ha metido 7 goles al Cagliari? Pues porque se ha volcado al ataque. Cagliari, en defensa, tenía a dos jugadores. Solo tenía a dos centrales. Atacaba con todo. Atacaba a los laterales. Y dejaba muchos espacios atrás. Muchísimos espacios atrás el Cagliari. Es por eso que le ha metido 7 goles. Después puede haber algún equipo peor que Cagliari incluso. Al que no le meta 7. Al que le meta 2. O al que le meta un gol. Nada más. Es que al final depende del partido de cómo te lo plantea la máquina. Y en este caso, pues el Cagliari es que no se ha dejado meterle 7. Si hubiese estado con titulares, igual le meto 10. ¿Sabes? Bueno, confirmada la venta de Higuaín. Morales ha sido cedido. ¿Vale? Y Yardiem ha sido cedido. Vale, maravilloso. Maravilloso. Se ha completado todo. Me encanta. Y además Higuaín, que es un jugador reserva. Que es un jugador que no nos iba a servir para nada. Nos deja 64 millones más para fichajes. ¿Vale? Y es lo que digo. Aquí veis que a los 64 millones de Higuaín no están en ningún sitio. Tenemos los mismos 50 millones de antes. No entiendo. Para fichar jugadores sí te quitan el dinero. Pero para vender no te dan el dinero que tienes que recibir. No podemos hacer nada con eso. ¿Vale? Es cosa de EA y ya cambiará en algún momento. O no. No cambiará. Seguramente no cambia. Vamos contra el Shakhtar. Por cierto, ¿qué pasa con Bonucci? ¿Por qué no ha puesto a Bonucci? Yo creo que Bonucci está ya recuperado. Ahora lo vamos a mirar. Ahora lo vamos a mirar si no se me olvida. Marca Dybala. Marca Dybala. Estamos ganando al Shakhtar. Marca Salada. Seguimos ganando al Shakhtar. Ahora con dos goles. Vale. 2 a 0. Fácil. 3 a 0. 3 a 1 Marlos. Te lo puedes ahorrar Marlos. Pero bueno. 3 a 1 ya. De poco va a servir. Vamos a ganar el partido al Shakhtar. Hemos ganado también antes 0-2 al Shakhtar. Dos victorias importantes. ¿Vale? Era el rival fácil del grupo. Y no podíamos fallar contra ellos. Y no lo hemos hecho. No hemos fallado. A ver, Bonucci. ¿Qué? Bonucci. Ah, no. Sigue lesionado. Vale, vale, vale. Vine antes por aquí. Pensaba que estaba recuperado. No, no. Bonucci sigue lesionado. Vale, sí. Tiene que seguir jugando Kielini. De momento. Vale. Y lo que voy a hacer es entrar en el suplente. Y vamos a quitar a estos jugadores. Que es que no me interesan una mierda. Tenemos el... Es que tenemos jugadores del filial. Tenemos pocos jugadores del filial. De hecho, Jardín y Morales creo que son los dos primeros jugadores que subimos del filial. Y creo que es por eso por lo que no teníamos a nadie antes. Es posible que sea por eso. Vale, vamos a poner esto así. Ordenado. Y ahora Jardín, por ejemplo, lo vamos a meter por Ter Sole. Porque es extremo. Y Morales es MCO. Vamos a quitar a Clemenza. Bueno, de momento hacemos estos dos cambios. Es que no tenemos a más jugadores. Porque está Maresca, que también es el filial. Pero Maresca tiene un potencial de mierda. ¿Vale? Maresca es igual de importante que Untersi, que Macek o que Campos. Así que lo vamos a dejar así. Sí, lo vamos a dejar así. ¿Vale? Hemos metido a los dos en el filial que habíamos subido. De momento, claro. Es que no tenemos a más porque es que no hay más jugadores del filial. No es por otra cosa. ¿Vale? No tenía IWAIN por gusto. Vale. Por lo menos ya lo hemos confirmado. ¿Vale? Ya veis que no tenía IWAIN ahí por gusto. Que tenía IWAIN porque no hay otro jugador realmente ahora mismo. Vale. Pues con todo esto vamos a seguir. Vamos a avanzar. Tenemos partido contra el Crotone. ¿Puede ser? Creo que sí. Y oferta por Delfabro. Vale. Delfabro. ¿Te vas? Agradecería que sí. Que te fuese. ¿Dos millones? Mira, no nos lo vamos a pensar mucho más. Ponía ahí que podía pedir dos, trescientos. Pero mira. Es que me interesa tampoco este jugador que es que paso. Si te lo llevas por dos millones, mira. Pues bien. Porque tiene de valor unos ochocientos. Están pagando un poco más su valor y ya está. ¿Jugadores con compromisos internacionales? No sé a quién se refiere. Bueno. Ahí los tenéis. Son bastantes, ¿eh? Son bastantes. Cuatro italianos, ¿eh? Cuatro italianos. Schiellini ya no va con la selección, por lo que veo. Bueno, poco a poco tendremos más italianos, espero, ¿no? Con los que saquemos del filial. Bonucci recuperado. Sigue sonando ahí el iPad. Lo siento mucho. Paso de pararme a silenciarlo cuando quedan dos minutos de vídeo. Y dos minutos como mucho. Bonucci, a ver. ¿Te has recuperado ya al cien por cien o...? No. Recuperado en dos semanas al cien por cien. Está tocado, ¿verdad? Está tocado, bastante tocado. Nada, nada, nada. Bonucci no juega. Ahora, tenemos partido contra el Crotoné. Vale, después hay un parón internacional. Así que vamos con el equipo titular. Y vamos a intentar ganar otro partido más antes del parón. No sé a cuánto estamos el líder, no me he fijado. Pero el Inter tenía 26 puntos. Me ha parecido ver que el segundo era Milán con 24. Y supongo que después de eso estaríamos nosotros. No sé con cuántos. 23, quizá. Marca Cristiano. Marca Dybala. 2 a 0. Vale, partido hecho en el minuto 24. Para que no vamos a engañar. No nos van a remontar un 2-0. Y menos en casa. Vale, pues bien. Otro partido fácil. Otra victoria más. Pavón marca su gol. Pavón me ha gustado bastante. He hecho un gran partido antes. Me ha gustado bastante Pavón. Y Vinicius, bueno. Qué decir de Vinicius, ¿no? Tienes que decir que no estaba apareciendo demasiado. Pero ha soltado ahí dos golazos. Como que no quiere la cosa. Dybala de 89 ha sentenciado el partido de penalti. Bueno, ha sentenciado el partido. El partido estaba sentenciado en el minuto 29, realmente. Nos colocamos con 27 puntos. No sé cuántos tenía antes. Pero veis ahí al Inter. Con 29 estamos a 2 puntos. Vamos a hacer el entrenamiento. Y por aquí lo vamos a dejar. Vale, seguimos a la espera de poder fichar a un Titi. Porque ya sabéis que, bueno. Hasta que no recibamos realmente el presupuesto, pues... No podemos hacer nada. Así que nada. Habrá que esperar al mercado de invierno para poder fichar a un Titi. De hecho, el mismo día 1 de enero intentaremos fichar a un Titi. Y si no, pues tenemos ahí la opción de Davidson Sánchez. Y si no, tenéis en los comentarios para dejarme más centrales que puedan llegar al equipo. Espero que os haya gustado este episodio. Vale, si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós.